¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, la que está me llena feliz Y te presta, y te presta, y te presta, y te presta Cúmete, túmete, 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 túmete Santa Rifa, y te guispa, Santa Rifa Señor Jesús, no sé que no esté en mí Para amarme así, mirar después de mí Señor Jesús, no sé que no esté en mí Para amarme así, mirar después de mí Mucho me amaste, y me perdonaste Mucho me amaste, y me perdonaste Me agradecido estoy Mucho me amaste, y me perdonaste Me agradecido estoy Y a su nombre Málvula hasta arriba, 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 málvula hasta arriba y málvula hasta arriba, 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 málvula hasta arriba Micrófono, sutil, hallelujah Concocte, 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 a la radio Todos muy unidos, adorremos al Señor Buscando la sanción Todos muy unidos, adorremos al Señor Buscando la sanción Levantando mis manos, quiero alabarte Porque tú eres mi Rey, muriendo aquí el sol Allá en esta piel, sólo hay sufrimiento Pero allá en el cielo, no sólo está bien Allá en esta piel, sólo hay sufrimiento Pero allá en el cielo, no sólo está bien Levantando mis manos, no quiero alabarte Porque tú eres mi Rey, muriendo aquí el sol Y a su nombre Música 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 Porque tú eres mi rey Venga Jesús Aunque en esta tierra Jesús me suprimiendo Pero allá en el cielo Nosotros no estamos riendo Aunque en esta tierra Jesús me suprimiendo Pero allá en el cielo Nosotros no estamos riendo Levantando mis manos No quiero amar nada Porque tú eres mi rey Venga Jesús Levantando mis manos No quiero amar nada Porque tú eres mi rey Venga Jesús ¡Venga Jesús! ¡Venga Jesús! Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba en las manos Arriba, arriba Arriba en las manos Saltando y danzando Vamos a andurarme Saltando y danzando Vamos a andurarme Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba en las manos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba en las manos Saltando y danzando Vamos a andurarme Dando una vueltita Vamos a andurarme Saltando y danzando Vamos a andurarme Dando una vueltita Vamos a andurarme Y a su nombre Y a su nombre Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba las manos, saltando y danzando, vamos a adorarme Saltando y danzando, vamos a adorarme Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, arriba, arriba las manos Saltando y danzando, vamos a adorarme Dando una vueltita, vamos a adorarme Saltando y danzando, vamos a adorarme Pichazo, rotina Su tema A su lugar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Saltando y lanzando, vamos a adorarme Dando una vueltita, vamos a adorarme Saltando y lanzando, vamos a adorarme Dando una vueltita, vamos a adorarme Saltando y lanzando, vamos a adorarme Y a su nombre 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 Y a su nombre